La tierra. El hombre ha aspirado siempre a poseerla, a levantar en ella su hogar, a extraer de ella su alimento. Este deseo ancestral de la especie humana se mantiene aún hoy en tribus amazónicas o africanas. Pero también en parajes del primer mundo, muy cerca de nosotros mismos. Otíñar, frondoso bosque de 1.400 hectáreas cerca de Jaén capital, escenifica desde el siglo XIX hasta nuestros días la lucha entre quienes defienden la tierra como un bien colectivo y aquellos que se consideran legitimados para explotar sus recursos en beneficio propio. En el corazón del extenso latifundio de Otíñar, un grupo de colonos vivió durante años el sueño comunitario. Hoy sus descendientes quieren recuperar la tierra que sus antepasados hicieron productiva antes de verse forzados a abandonarla. De los montes de Otíñar, patrimonio municipal, se beneficiaban los jienenses desde el siglo XVI. Pero en 1825, Jacinto Cañada y Rojo adquiere esta gran extensión de fincas ganaderas y forestales de manos del rey Fernando VII, de quien era amigo personal. En la escritura se establece el valor de 153.207 reales y 12 maravedís. A cambio, Cañada, convertido ahora en señor de este lugar, se compromete a levantar 15 edificios, iglesia y casas para albergar al menos a 15 familias en un plazo de cuatro años. Nace así una nueva población llamada indistintamente Santa Cristina, en honor a la reina María Cristina de Borbón, u Otíñar, sobre los restos de la que fuera Villa Medieval al pie de la antigua fortaleza. En 1845, Pascual Madoz la describe. Población de 14 vecinos, 60 almas, de dominio particular, terreno áspero y montuoso, cría de ganado y otros animales. A estas sierras llegan los primeros campesinos, dispuestos a colonizarlas. El abuelo, que vino de Baza, vinieron de Baza a romper el río Otíñar. La madre y mi padre vinieron allí con dos meses. Mi abuelo fue uno de los primeros pobladores de Otíñar. Mis bisabuelos fueron uno de los colonos que construyeron las casas de Otíñar. Encontraba colonos que les garantizaban fidelidad, que fueran normalmente poco conflictivos, que fueran personas muy trabajadoras y normalmente los contratos eran de tipo parcería, es decir, no era a través de dinero, sino que se quedaban con una parte de la cosecha. Jaén, en el siglo XIX, intenta generar una burguesía agraria, una burguesía agraria con un modelo, además, muy europeo. Y el caso de Otíñar es uno de los ejemplos, de los muy pocos ejemplos, pero un ejemplo muy significativo de lo que había ocurrido en el siglo XIX. Y es que un señor se hace con un terreno y lleva ese terreno con la gente que tiene a su cargo, lo lleva casi de manera feudal. Los colonos viven a lo largo de dos calles, en casas cuya planta baja tenía una sala con chimenea y un patio con corral. Arriba, dormitorios y almacén. En la plaza se encontraban la capilla y la casa de los amos. La casa era un casoplón. Luego el salón era enorme, tenía una estantería llena de armas y de platos de estos antiguos, platos de estos de barro antiguo. Sepa Dios de qué años tendrían esos platos. Luego había cuadros de estos, como los que hay en la iglesia, muy grandes. Y había un águila grande en las escaleras, que aquello era que nos daba miedo a nosotros. Porque es que estaba así volando, que parecía que nos picaba. La casa es muy hermosa. La casa de los jefes, cuando estaba aquello, era la nuestra, no, la nuestra era de madera de palo. Cada hotillero tenía su casita, su rincón, tenía sus trozos de huertos, tenía su ganado. También se construyen cortijos y chozas en Las Vegas, junto al río Quiebrajano, para facilitar el cultivo de las huertas. Los dueños de esto, Rodríguez de Cueto, toda esta gente, le daba un trozo de vega y ellos hacían como chabolas, para el verano. Entonces ellos explotaban la vega, vivían de eso. Cogíamos el maíz, cogíamos todo lo que eso, entonces había que pesarlo. Y lo que pesara, tres kilos para nosotros, por ejemplo, y dos kilos para el dueño. Si había maíz, diez puertas o veinte, ellos se habían dos partes y no dejaban uno. Les dejaban trozos de tierra, para que ellos pudieran vivir. No era un paraíso, pero convierten aquel mundo que no era un paraíso, en un sitio de valores positivos. El apego a la tierra, la vida más natural, la vida sencilla, la vida tranquila, y sobre todo la vida pequeña. La propiedad del latifundio va cambiando de manos con las sucesivas herencias. En 1902, su propietario pasa a ser Rafael Martínez Nieto, presidente de la Diputación y diputado a Cortes. Don Rafael urbaniza o tiñar, la dota de escuela, y construye la carretera a Jaén. Los colonos con el patrón tenían buenas relaciones. Con Antonio Martínez, el que fue después de Cañada Rojo, y luego después de ese, fue el hijo, que era don Rafael, el que yo tengo más oído, de que dicen que era, que fue el mejor patrón que habían tenido. Los colonos arrendatarios consiguen con el tiempo transformarse en una comunidad unida por parentesco y vecindad. Estaban como en usufructo en las tierras, al final propiedad, por supuesto, no era suya, estaban en usufructo, pero terminaron considerándola un poco como suya. A la muerte de don Rafael, en 1924, hereda la propiedad su hija María del Dulcenombre Martínez, casada con el oficial de la Guardia Civil, José Rodríguez de Cueto, quien será a partir de ahora, el amo de estas sierras. El dueño de tiña, y el dueño de todo lo que hacía así con la mano, cuando se llamaban a la puerta, se hacía así mucho de él. Harto, muy serio, muy serio, eso sí, yo así lo veo al hombre. Yo había plantado un tipo de harto regular, como militar. Hasta la llegada de la Segunda República, la relación entre propietario y colonos quedaba establecida en un contrato indefinido basado en una relación de confianza. Hasta la guerra, yo creo que las casas estuvieron bastante normalizadas ahí en la aldea. En 1930, Otiñar tiene ya 326 habitantes repartidos en 64 familias. En aquellos días, el periodista Luis Bello visita la aldea y escribe para el diario El Sol que allí, como en todas partes, Otiñar sería como cualquier otra aldea si no mandase en ella un dueño, un señor. Cuando los de Otiñar hablan de ese dueño, dicen el amo. Pues a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando ya fui mayor. Que un pueblo tuviera amos. No me encajaba, ¿no? En el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y que los amos hicieran y deshicieran. Pero José Rodríguez de Cueto no es simplemente un amo. Su respuesta al periodista días después, en el mismo diario, es toda una confesión. Cuando hay tantos que aspiran a redimir a la humanidad, yo no pretendo sino lograr poco a poco cuanta dicha me sea posible para aquel puñado de campesinos a quienes quiero y me figuro que me corresponden con algún afecto. Yo veía por un lado que, bueno, pues que eran los señores con todas las características del señorío y luego por otro pues querían acercarse a ser sencillos, acercarse a la gente sencilla. De alguna manera, yo creo que querían que les quisieran. El cierto obrero ya ha acabado de sufrir, tira la venta que ya ha llegado el fin, y empuña ahora y una buena pistola y que te den lo tuyo, que ya ha llegado la hora. Hay que atacar la camarada, capitán. Y hay que decirle a esos camarados, ya voy a Colombia, que tiren la sotana y vayan trabajando. La Segunda República intenta mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. En toda España, las contradicciones entre quienes piden la tierra para quien la trabaja y los terratenientes que quieren mantener sus privilegios se agravan, llegando en algunos casos a duros enfrentamientos. Los propios trabajadores llegaban a la finca, trabajaban y decían, nos tienen que pagar, o sea, a cinco presentas la hora, ¿no? Y el otro decía, no, es que voy a pagarlo a tres. Pero es que la base de hemos firmado, no, pero eso ya lo firmamos, pero a mí eso ya no me interesa. Las asociaciones de labradores, que eran muy conservadoras y muy agresivos, además, utilizaban, por ejemplo, frecuentemente en mucha violencia a los guardias jurados. En la rebusca a veces disparaban, o sea, con las copetas de postas, no eran balas, eran de sal, la posta de sal y tal, pero había muchos enfrentamientos. Querían mantener un poco los contactos con los que le eran fieles, que les iban a ser subisos. Y cuando venían los trabajadores que eran socialistas y que reivindicaban sus derechos, eso no les gustaba. Otiñar y la gente de Otiñar nos recuerdan las resistencias contra el poder. Y esto es lo que para mí la lección de vida es cómo resistir frente al poder. Yo tendría ahí unos 14 años, era yo, y don José estaba en tres o cuatro escaleras, subió así. De eso no me se olvida. En principio, el consejo don José de Tariqo y nosotros sabéis lo que es una guerra, que tal, y protestaron. Y como ya no tenían ese miedo, protestaron, y dijeron, todos queréis la guerra, vamos a la guerra. Y pilló la escalera abajo y pilló la puerta y se vio. Se salió allí, pero entonces cuando le protestaban que tuvo que tirarse de la escalera para abajo, ya tenían libertad. La ilusión tenía muchos trabajadores de decir, me voy a poder escribir a donde ha vivido mi familia toda la vida, en el pueblo donde yo he nacido, que tengo aquí mis amigos, mis mujeres, mis suegros, mis hermanos, y vivir con un nivel de vida no muy alto, pero suficiente para vivir. Esa fue la ilusión de las colectivizaciones. Tras el golpe militar de 1936, que Rodríguez de Cueto apoya, éste huye y se refugia en el santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. De Jaé, se fue allá de la Guardia de Misere, fueron todos, y de ahí pilló y se pasó con los nacionales, con los suyos, se pasó y se fue. Las tierras de los propietarios huidos en la zona republicana son ocupadas y muchas de ellas incautadas por los gobiernos locales. La concepción colectiva o colectivista de la tierra entra en confrontación con el concepto tradicional, liberal y privatista de la tierra, principalmente. Lo que hace el gobierno es implementar las medidas para expropiar, sin indemnización, las propiedades de todos aquellos que de manera directa o indirecta habían participado o habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio del 36, una expropiación a favor del Estado y luego, evidentemente, el beneficiario de esas tierras expropiadas serían las organizaciones obreras o las organizaciones de trabajadores agrícolas. Desde agosto de 1936, el Comité Local del Frente Popular se incauta de la finca de Otiñar, cuyo uso y disfrute correspondería a los colonos arrendatarios. Se establecía en la medida también un criterio preferente para aquellos pequeños propietarios, aquellos pequeños campesinos que durante tiempo venían explotando en arrendamiento esas tierras y que podían mantenerlas y explotarlas ahora a título de perpetuidad. Esa era la realidad. No había derechos de los trabajadores, no había una responsabilidad que se pudiera exigir cuando las repúblicas se instalen y empiezan a exigirse esas responsabilidades, comienza una confrontación primero larvada y después cuando ya estalla la guerra dura, porque viene de alguna manera la venganza frente a quienes se habían atrevido a ocupar, aunque hubiese sido legalmente, esas tierras en colectividad. Acabada la guerra civil, rápidamente se desarticula este sistema colectivista que permitió a los otiñeros acceder a la propiedad de la tierra durante un breve periodo de tiempo. Cuando se acabó la guerra ya, se acabó la colectiva, ya recogieron las tierras, ya de verdad, recogieron las tierras los limaras y todo, los recogieron y ya la gente al peón. Cuando se nos recogieron las tierras, se acabó todo. Hay una vuelta al pasado más oscuro, se implanta con dureza un nuevo caciquismo de fatídicas consecuencias. Cuando don José regresa a Otiñar, no lo hace solo. Mataron un batallón aquí a Otiñar, un batallón y nosotros salíamos con las piaras de ovejas que ya eran tres. Mira ahí lo que fue la oveja y bueno, tiro a ellos y tal. Y me la ganó el favor de decirle, por lo visto, era un sargento capital, pero vea, tenía que haber ganado. Y ya le dije yo, José, el río de cuentos, teniente con el de el de la oveja civil y ya el tío pegó con eso, mandó otro con eso. Ni a Otero. No se olvida de mí. Y cuando me daba la noche me estaba un casero, un tamañero esordado. y la casa lo amo en la plana mayor. Otiñar es un buen ejemplo de lo que aconteció como consecuencia de esas colectividades o colectivización de la tierra en aplicación de las normas legales de la república y lo que ocurre después con quienes detentaban el poder territorial sobre esas tierras y el aumento de feudalización que se produce como consecuencia de haber vencido en la guerra. Una vez pasado el trámite de la guerra con todo el dolor viene con más fuerza y entonces obliga, somete mucho más a quienes estaban ya en una situación absolutamente vulnerable. La familia de Colono que eran de absoluta confianza del dueño no tuvieron problemas. Los que fueran más reivindicativos o que el empresario pensaba que oye tú no eres como tu padre como tu abuelo que eran más tú te envalentonas mucho tú eres muy chulo yo creo estoy seguro que fueron represaliados fueron a eso hacían listas negras eso no nos cabe la menor duda. Uno dice a Gabino o te voy a hablar porque ya hice después lo ya de verdad que fueron porque ellos eran puyos marguillos y en aquellos tiempos y dice hasta que nos bajamos. Cuando esto era una dictadura pues es lo que había eso es lo que había y no había más. Este hombre Rodrigo de Cueto que además era íntimo de Franco pues este hombre decía esto hay esto hay. todos los que se detecaron pues los los metieron en la cárcel. La voz de estos abuelos me enseña que venimos de un mundo muy complejo de un mundo de luchas sociales brutales de un mundo de desederados. no ha tratado de un mundo de un mundo que si el administrador dice a recoger todo esto él no ha hablado con nadie no comprende ni con mi padre ni con el otro ni con nadie ni apenas estaba allí el dueño realmente está distante ni siquiera le conocen en algunos casos conocen a sus encargados o a su secretario o al administrador el que ponerme encargado que es una pena de ir allí para que te fueras a quedar con el maíz vigilándote todo el día y toda la hora. Antonio ese el podrío ese fue también muy culpable de todo lo que pasó allí que era el que llevaba todas las cuentas y todas las cosas y esto lo pasa por aquí y esto lo hace por allí y le ayudaba mucho a malo que era hijo de allí tenía que haber sido mejor. El amo de Otiñar bien relacionado con la dictadura franquista exige el pago de los arriendos atrasados más los intereses. La imposible cancelación de esta deuda por parte de los colonos es una de las causas del éxodo de los otiñeros. Se produce una expulsión escalonada en función de la capacidad de pago de la deuda sin respetar el derecho sobre las tierras que históricamente explotaron. Los colonos son obligados a cambiar sus parcelas en un nuevo reparto perdiendo así definitivamente su vinculación con las tierras que tradicionalmente trabajaron. nos cambiaban de sitio a nosotros y a todos los colonos que hubo así. A mi abuelo que tenía diez vueltas ahí pues se las cambiaron por otras diez más para arriba pero claro al cambio de papeles aquello ya perdía poderes. Has desmontado el monte y la has cultivado y después me cambia a mí la mía por la del otro y yo no protesto como dice eso como dice eso el que calla torga ¿no? pero aquellos ya no podías tú venir aquí a decir a Arjujau o yo que sé donde fuera a decir es que me han quitado la tierra porque no me la habían quitado sino me habían dado otro pedazo y seguían pagando el alquiler que tuvieran que pagar pero en otro sitio pero si le hacían la vida imposible de que no pasaras por aquella verea que la cabra se ha metido allí que la oveja está allí y que esto era un obstáculo Otiñar se convierte en el feudo de la familia Rodríguez de Cueto la ausencia prolongada del padre don José permite a su hijo Enrique conocido por todos como el señorito hacerse dueño y señor de la aldea las mujeres aún recuerdan con miedo sus abusos de poder eso es que llevaba a la señorita y la metía allí en el jardín eso como tenemos la ventana quedaban allí al jardín chicas que estábamos bueno ahí estábamos cicóticos éramos chicas y allí hacía con ellas justicia El señorito llegaba con el coche por allí con las señoritas que ellas querían allí a su piscina porque allí ya no había nadie los padres estaban aquí en Jaé a esos ya no iban iban y iban haciendo así primores pero como a nadie le importaba pues allí al callar todo el mundo llevase las mujeres allí y a su casa y meterlas en la piscina y hacerle horrores allí se le han chillado muchísimo allí se metió y daban un escándalo que aquello estaba de ver porque yo no sabía ni quién era las mujeres cuando veíamos al señorito nos encerrábamos encerrada porque le teníamos miedo y me dijo ¿tú dónde vas? ¿qué quieres bañarte? digo no, no ya me voy ya y me salió y me cogió y me metió y me sacó pero si me dejó fue un hombre muy malo se portó muy mal con los hombres a lo mejor fue ocupado por su padre pero no así no se vive bien la vida el miedo de los colonos era motivo de diversión para el señorito cuyas acciones parecían esconder otros propósitos para hacer puntería con con la escopeta pues entraba en la casa de los colonos y apuntaba a la loza a la pobre loza de los pobres colonos que había en los baseros y en todo eso y no es que le rieran las gracias porque yo me imagino que esas gracias no se le pueden reír a nadie pero los colonos se aguantaban eso era lo que yo más freguoso en el pueblo con los tiros y con las tonterías que tenía de tiros y tonterías eso sí era de otra forma allá a lo mejor gracias a la gente me partía a rir pegaba un tiro de una gallina o de otra gallina pero estáte viendo que va a estar riendo como si no había sido como dueño a mi tía la hermana de mi madre esa estaba allí se le escapó una gallina con sus pocillos y salió pum 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 me meto todos los pocillos a la suica en la gallina mi madre que creaba su gallina como todas y mejor salían a comer hierba allí detrás de los parrales que teníamos Y llegaba mi madre llorando, hombre, pero esto que nos ponía los huevos, que teníamos un café, eso para que le des tu alimento a tu hijo Jugábamos con él, nos metíamos en una habitación allí con él, y allí él tocando la armónica Y cuando se cansaba de tocar y todo eso, lo que quería es que nos peleáramos Y venga, húntele la oreja este, y nosotros nos daba por reír Y ya se aburría a él, de vez que nos investigábamos uno con el otro Era un poco bruto, porque mira, tenía un acordeón y lo iba tocando por el pueblo Y cuando veía a un chavalito pequeño, mucho más pequeño que el acordeón, ¡zas!, se lo daba para que lo sujetara y el chavalillo se caía al suelo Cuando llegaba San Juan, por ahí, ya estábamos nosotros en el río, por allí Pues hasta crujía, ¡mete la cabeza debajo de agua! Si no, ¡pum!, con la pistola se liaba tiras tiros Si sacaba la cabeza desde debajo de agua, no es que nos tirara a nosotros, para que nos asustáramos Para que metiéramos la cabeza debajo de agua, pues reírse de nosotros A lo mejor estaba allí un rato y se iba, ¿eh?, paso y se iba Y ya que hacía, que está aquí el Enrique, ¡pum!, ya no bajaba al río Bañate Fuera esa borrica, pero no es que fuera mala persona O sea, nos daba caramelo, nos daba, ¡hombre que no! Venía la gente a por leña, aquí al monte Y cuando pasaban por la finca Salían y le quitaban la leña, después de que Le dejé a cuestas El ambiente se hacía cada vez más opresivo en la aldea, con el fin de mantener la relación De dominio del amo sobre las tierras y sus gentes Mi abuelo se quitó la vida, dijo que le iba a dejar un recuerdo muy grande antes de dejar la oliva La tenía que quitar la oliva, lo tenía que dejar, renunciar a todo su campo, que lo tenía hecho Ya todo criado y se colgó en la oliva Matías Solé, como allí, y yo sentaba allí tumbailla, y la chica, y le veía los pies colgando, y yo no le iba, porque le quitaron un pericoso le iba Que no lo querían ni descolgar, que a ellos no lo descolgaban, que allí no se iba ni nadie, vamos, que no quisieron ir ni el cura, ni nadie Que lo dejaron allí, le colgaban, que se lo comieran en la graja Fue que matase mi abuelo, quitarse mi abuelo la vida, y mis tíos ya no pudieron entrar a la tierra de su padre Mi tío Julián, que estaba trabajando allí en lo que era, en el aserradero, y tuvo que coger y marcharse de allí Porque casi, casi, bueno, lo digo, llegó, le pegó un empujón y se cortó cuatro dedos en la sierra Si no te vas ahora mismo, te mato, a mi primo le dijo eso, si no te vas ahora mismo, te mato Lo que estaba grabando era su terreno, es suyo, mi primo se vino otro día, se vino en busca de mi padre, llorando, con su mujer Miguel Antonio Paulano, era el maestro del pueblo, y como se puso un poco en contra de lo que estaba haciendo Lo cogió, se lo llevó, lo metieron en la cárcel, y cuando salió de la cárcel, como él decía que era de izquierdas Le cortaron el brazo derecho y se quedó sin él ¿Y que vas a protestar? Si no puedes Mira, recién acaba la guerra Si el hombre, mira, don José, si hubiera querido decir Este ha hecho esto malo, el otro ha hecho lo otro malo, pues te fusila Si entonces no se podía ni hablar Todos tenían amenaza, a mi tío que lo denunciaban, al otro pues yo no sé qué, al otro pues yo no sé cuánto A todos los amenazaban O pasas por el aro o esto es lo que hay Y además lo que puede definir eso fue el hecho que hizo al principio Fue asustarlos haciendo un simulacro de fusilamiento poniéndolos todos en la pared de la iglesia y disparando al aire Y dijo, si no hacéis lo que os digo y me dais vuestras tierras y la parte que tenéis, cojo y hago el fusilamiento real Un hombre con una pistola en la mano no puede hacer lo que quiera, vamos, yo creo que no Yo no soy persona de eso Yo creo que hablando se entiende la gente y si se tenían que venir, pues bueno, pues se va, ¿no? Si se lo querían usurpar todo, pues bueno Era una situación de no derecho amparada por un derecho impuesto por la dictadura en la que se permitía todo Ese consentimiento por parte de las autoridades del gobierno civil, de Jaén, de la judicatura, de todo Era claramente cómplice de esa acción, no solo inhumana, sino contraria a derecho La forma de quedarse con todo el pueblo fue metiéndole miedo a todos los habitantes del pueblo No nos daba trabajo, teníamos que buscarnos el trabajo No teníamos que venir con mi primo por ahí a las carreteras No teníamos que ir a la aceituna a otra finca porque allí no quería y a extraer a otro Al personal se lo traían de por ahí de la guardia de los pueblos y a los de aquí no le dan de trabajo Una manera de contrarrestar era, bueno, pues traigo trabajadores de otros pueblos, incluso de Cádiz Creo que el primer año veníamos 60 personas a trabajar Hacemos la recolección, quedaría el dueño contento que automáticamente le escribe, la otra temporada le escribe que quiere contar con 80 personas a trabajar Claro, si a ti no te dan trabajo aquí, te han quitado lo poquillo que tienes, pues lo más inmediato es que no te vas a morir aquí de hambre A nosotros no nos decían que nos fuéramos, pero cuando no tenías trabajo, pues buscabas otra cosa y tenías que irte Aquello se fue abandonando, no me diga por qué ni cómo, porque nosotros éramos temporeros Pero lo que estaba claro, que llegábamos un año y algunas veces ya no estaba en familia anteriormente Hasta que aquello ya de los últimos años Apegarte a la tierra es absolutamente algo natural Entre otras cosas, porque nosotros, los humanos, no es que vivamos apegados a la tierra, es que no podemos vivir de otra manera Es decir, es que nosotros tenemos los pies en el suelo Nosotros, es decir, para la desgracia de muchos, nuestro mundo está en contacto directo con la tierra Y el destino de la tierra es el destino nuestro Pues nos vinimos por la fecha que mi padre casi había muerto, murió, murió Pues que nos vimos más, cuando llegamos aquí pues estaba llorando Un más, un más En 1982, Ramón Sutil, el último colono residente en Otiñar, cierra para siempre las puertas de su casa Aquí vivía yo, y ahí detrás también, y ahí también Y luego allí más abajo, porque aquí cuando nosotros queríamos otra casa, que ya nos gustaba aquí, ya le hubo más otra Entonces, ahí, cuando me fui de aquí vivía ahí, ahí en la esquina eso Esta es la iglesia, ahí era Y aquí había un economato Traían cosas y las vendía a todos los que vivían aquí en el pueblo Y ya es una casa que vivía en una Y aquí vivía en otra familia Y hay otra, una y otra aquí Y otra ahí Una lástima de esto Yo no quiero ni venir por aquí siquiera ¿Por qué? Porque yo no quiero ver esto así, hombre En fin, que ya Han quedado tan poquillos que no han sido ninguno La familia Roldán ha vuelto años después a la que siempre han considerado su tierra Cuando los dueños parcelaron parte de los terrenos, Juan y su hijo Juan Carlos, los últimos de una larga estirpe de colonos, alcanzaron el sueño de tener tierra propia en Otiñar, donde no han sido bienvenidos Cuando uno abre el buzón de la casa para coger el correo y se encuentra una bala, como que entiende el mensaje Si es que casi me salta en la radio Tenía una arbolea de malocatones y parras y todo Y cuando llegué aquí un día me habían abierto la caseta Habían cogido mi herramienta y con mi propia herramienta me lo cortaron todo Y esos fueron mandados por ellos Todos los árboles que se habían subido desde su huerta antigua Los granados, todo lo destrozaron Y aquello me sobrecogió muchísimo Fue la primera vez que yo vi llorar a mi padre Yo a mi padre no lo había visto llorar Que me cortan los árboles, pondré otro Que se llevan la tierra de encima La que queda debajo va a ser siempre mía Y así está, así es Esto va a ser siempre mío Sacó el rifle, nos encañonó a los dos Y daba caso ya que yo estaba aquí en el campo con mi pantalón Con mi bolsillo colorado Y en eso que nos encañona Dice, es que yo siempre voy con esto Digo, ¿qué quiere decir que siempre vas con eso? Digo, eso hay que saber usarlo Y hay que tenerle a echar huevos para usarlo Y digo, mira, yo siempre llevo esto Vamos a ver quién lo usa antes Con la misma Cogió el rifle Y lo guardó en el coche Y yo con la misma Cerré mi nevaja y venía que tiene bolsillo Mi hijo Me perdonáis Mi hijo tiene un par de cojones Y es, pues, bueno Como yo, es mejor que yo Durante 30 años, desde que O algo más, desde que mi padre Pudo volver a comprar estas tierras Que habían sido su abuelo Hemos mantenido un perfil bajo Intentando pasar desapercibidos Que se olviden de nosotros Pero es que eso no funciona La aldea Hoy prácticamente derruida Y las sierras que la circundan Están declaradas Patrimonio Histórico Andaluz Siguiendo la estela de Juan Carlos Descendientes de antiguos colonos Y aquellos que fueron forzados A dejar de serlo Han vuelto a rememorar El sentimiento de pertenencia A una comunidad singular Invocando el espíritu otiñero Se han puesto en marcha En noviembre de 2014 Montamos una pequeña marcha Fue bastante apasionante De pronto nos juntamos Casi 400 personas Y entramos al pueblo Y hubo un momento muy emotivo Porque cuando estábamos En la plaza del pueblo Digo, que levante la mano Quien sea otiñero Y de pronto La gente empieza Como a mirarse uno a otro Y empiezan a levantar la mano Poquito a poquito Desde la plataforma Defienden recuperar La memoria de un poblado Que albergó en su día Historias de vida De trabajo De esfuerzo Albergó sueños Ilusiones Proyectos que fueron sepultados Bajo los escombros Físicos y emocionales De sus habitantes Hace unos 10 o 12 años Con mi hija Vinimos Y estuvimos recorriendo Lo que quedaba Ya quedaba poco Y entonces yo sentí Pues que allí estaba Parte de mi vida Parte de la vida De toda mi familia Mis ancestros Y todo eso Y a partir de entonces Me empecé a interesar Puede hacer muy bien Que los nietos Que quieran que vengan Y hagan lo que tienen que hacer Porque ya es un derecho No es nietos Es que hay un derecho Que hagan lo que tienen que hacer Porque la sangre De sus padres La tienen de allí A ver La sangre de los padres La tienen de allí Y tienen que buscar La verdad Antes la gente No sabía leer Y entonces había que firmar así Pero ahora Gracias a Dios Los hijos de los pobres También aprendió a leer Si a mí me dices Que te fuiste Luego me dices Que te echaron Y luego me dices Por qué te echaron ¿Qué hay debajo De todo esto? Entonces Todas esas cosas Son las que me motivaron A empezar A preguntar A los ancianos A buscar documentación E intentar Reconstruir Esa historia Que se había callado El olvido No puede ser Ni impuesto Ni inducido Y cuando es Como acontece En este caso Y en otros muchos Hay que Dinamizar Y establecer Los medios Para que La verdad salga Ha sido el germen De una plataforma Que define Otiñar Como un entorno Olvidado Destruido Sitiado por escombros Y alambres Más propio De un paisaje En guerra Que de un elemento Integrante Del patrimonio andaluz Ahora voy Y me dice Que tengo que pedir Permiso Para cruzar Y que si fumas Que no puedes fumar Que prendes fuego Que digo Mire usted Le voy a decir Una cosa Usted es dueño De esto Porque lo ha pagado Con dinero Pero más que yo No puede usted Mirar por esto Jamás Porque yo me he criado aquí Y yo puedo cuidar esto Con más fan que usted Porque usted es solo dinero Aquí está mi vida Mi vida entera Mi antepasado Todo está aquí Entonces ¿Cómo me puede usted Prohibir que yo pase? Mi abuelo Mi abuelo Mis abuelos Vivieron en la misma casa Esa es la casa de mi abuelo En el cementerio Tengo a mi abuelo Mi bisabuelo A un tío A mi familia Y yo no puedo entrar A ver a mi gente Íbamos muy a menudo Al cementerio Porque no hacíamos Estaba cerrado Pero no asomamos la puerta Y sabíamos Más o menos Por donde estaba Nuestra familia Enterrada Cuando ahora ya No hay nada Aquí se lo han arrancado Porque aquí Le han pedido Esos permisos Para tirar Las tumbas De nuestros seres Queridos Para mí Un cementerio Es el lugar Donde están Mis orígenes Y yo estoy Transmitiéndole Eso mismo A mi hijo Que sepan Donde están Sus orígenes Que sepan Donde están Sus familiares Que cuando llega Noviembre Pueda ir A llevarle Sus flores Que puedas Visitarlos Entonces mi madre Eso a nosotras Nos lo ha inculcado Entonces para mí Es una cosa Seria Yo tenía unos siete años Era sobre noviembre Y era cuando están los santos Y la tradición que hay En la familia de mi madre Con el tema del cementerio De honrar a sus familiares Fallecidos Pues vinimos a verlos Y yo recuerdo Esta entrada Pero con nichos En las paredes Y tumbas En el suelo Y que podías Pasar perfectamente Hasta aquí Y lo que yo recuerdo Era pues ver Flores En los nichos En las tumbas La típico El típico Cuenquecico Con aceite Y las mariposas Que era Costumbre entonces De ponérselas Para que tuvieran luz Y vamos Ahora pues claro No reconozco nada Además no sabes Dónde está Tu familia Porque mi madre Tenía aquí A sus bisabuelos A sus abuelos Por parte de padres Incluso hijos Que tuvieron Y fallecieron Pequeños Y ahora ya Aquí no hay nada Aquí se ha perdido todo Después de venir Con mi madre A los 30 años Con mi marido Para enseñarle esto A mis hijos Para que vieran Los orígenes De su familia Y entramos Y me encuentro Que está todo limpio Ahora hay mucha maleza Pero estaba todo limpio Y no había nada Entonces claro Ya nos dimos cuenta De que ellos Habían desenterrado Han querido borrar Toda la huella De la gente Que vive aquí Y han dejado A su familia Solo y exclusivamente Para ellos Cuando yo vine aquí Y me encontré Yo lo que me encontré Yo estuve dos o tres días Muy tocada Muy tocada Y pensando Cómo se lo iba a transmitir Yo eso a mi madre De decirle Que sepas que no tiñas Ya no hay nada Allí Si vas No tienes No vas a poder ubicar Ni donde estaba tu abuelo Ni donde estaban tus bisabuelos Nada Porque no hay nada Y eso a mí me costó Dos o tres días digerirlo Como decírselo a mi madre Me gustaría por lo menos Que supiéramos Dónde han depositado Los huesos De nuestros familiares O lo que quedara De ellos Por lo menos eso Ya que no lo han hecho legal ¿Por qué no lo han hecho legal? Porque tenían que haber hecho Un Al menos ponerlo en el periódico Porque eso la gente Lo ve y se entera Y seguro que no lo han sacado Con las garantías sanitarias Que exige la legislación Pues por lo menos Que nos digan ahora Dónde lo han echado Dónde están Una hotiñera queda Porque sus hijas Pidieron permiso a la propiedad Para enterrar aquí a su madre Que era su ilusión De la mujer Y está aquí a la entrada Esta de aquí Su madre quería enterrarse aquí Y allá siguen viniendo Todos los años A homenaje aquí a su madre Rafael Martínez Nieto Al que siempre he hablado Mi madre viene de él Que decía que era Muy buena persona Y tal Y José Rodríguez de Cueto Era su yerno Era el marido de su hija Creo que era Dulce Nombre Martínez Y Y claro Ya el hijo de José Rodríguez de Cueto Que es Enrique Ese ya fue el que Terminó de echarlos de aquí Quisieron en su momento Borrar A las familias de aquí Lo que había Y ahora han querido borrar ya Todo Han borrado todo el resto De hotiñeros No hay derecho a eliminar Ese lugar Llámalo santo O llámalo de descanso De quienes vivieron allí Por tanto Nadie pidió permiso A las víctimas Para que desaparecieran Esos lugares de inhumación Por tanto Hay derecho De las víctimas A que se exumen Tenemos derecho A incluir a la gente En la historia Que parece que no está en la historia Parece que no está en la historia Y también A que la gente diga Yo tuve una vida Y mi vida era esta Era más pequeña Yo no entendía entonces La diferencia Entre ciudadano Y colono Bueno pues por eso Ha pasado lo que ha pasado Y ahora mismo Nos encontramos Con que no podemos Buscarnos Nuestros orígenes En el pedacito de casa Que nos correspondería A cada familia Para recordar Que la abuela Carmen Allí hacía El café de puchero Porque todo eso Lo han arrasado Tengo la certeza De que jamás Se volverá a poblar hotiña Que los hotiñeros Jamás volverán Pero lo que no puede ser Es que Ciento noventa años De historia Desaparezcan Me niego La idea nuestra Es que vosotros Conociéreis In situ El terreno De el estado Tan lamentable En el que está Esto no es propio De una zona patrimonial En una casa Como esta Vivían dos familias Una de estas Dos familias Es una de estas Dos familias Este espacio Que daban para los familias Dos familias Podrían ser perfectamente 12, 14 personas Esta es una calle municipal Esta es la calle Este debería ser el ayuntamiento Que se convirtió en la casa del amo Y ahora si intentáramos salir Hacia el castillo Hacia la cañada Zailla No podríamos Por esta vía Que es pública En un municipal No podemos Porque se ve ahí el cercón Porque ahí le han vuelto Vamos a seguir Y esto es lo que nos encontramos Si intentamos salir para abajo Aquí hay una familia Que vive El hecho de que estemos aquí hoy Visitando este entorno Es concienciar Y hacerle ver in situ A los distintos grupos municipales De la necesidad De liberar los espacios públicos Invadidos En la zona de Otiñal El empeño de estos hombres y mujeres La constancia La búsqueda de posibilidades Para conseguir sus objetivos Ha empezado Como la misma tierra A dar fruto Su perseverancia Ha tenido consecuencias políticas Y el ayuntamiento de Jaén Ha emprendido La defensa y recuperación De la parte del poblado Que considera pública Pues aprueba Lo que significa La puesta en marcha De este inicio de procedimiento Para la delimitación En el ámbito De esa potestad De investigación De los bienes Que puedan ser De titularidad municipal Precisamente En ese bello paraje De la ciudad de Jaén Mi más sincera Y cordial enhorabuena De verdad Por lo que significa Un trabajo bien hecho Extraordinariamente documentado Y que sin lugar a dudas Se incorpora también A la historia De la ciudad de Jaén Felicidades Las palabras De los miembros Del pleno municipal Pues me encontraba eso Ese reconocimiento Al trabajo De mucha gente Que ha creído En este proyecto Que le hemos podido Dar una poquita de forma Y que esperemos Que siga este paso Un gran paso Y mañana Después de más de 50 años De que no se celebrara Volvemos A celebrar La festividad Otiña Intentando Pues eso Recuperar La identidad De colectivo De pueblo Y de que a esa identidad Que no sea excluyente Que se sume todo Aquel Que se sienta enamorado Por el paisaje De Otiña Y por su historia Hoy ya por fin Se lleva a pleno La resolución Del expediente De investigación De los caminos Y de los espacios públicos De Otiña Los que siempre Han sido municipales Y esperamos Que sigan siendo Siempre Esta es la cara De una persona feliz Esta es la felicidad En persona ¿Qué? Vamos, ¿no? Vamos Cuando hablamos de Otiña Hablamos de restos Desde el Neolítico Hablamos De los petrogrifos Tenemos un espacio Que también es historia Con su poblado De Santa Cristina Que fue injustamente Expulsado Su habitante Y que también Es memoria histórica Y es memoria Y es sentimiento De esta ciudad Estos dos volúmenes Son lo que constituyen El expediente De todos los documentos Históricos Que se han ido recopilando De todas las averiguaciones Que se han ido realizando Por parte de los técnicos Y con la aportación Como digo Tanto de la plataforma A por Otiña También De los propietarios privados Como de las distintas administraciones Así que enhorabuena Y muchas gracias Por vuestro trabajo Y sobre todo Por vuestro empuje Enhorabuena Pasamos a votación Iván Martínez Sí Vito Santiago Sí Salud Anguita Sí Jaén en común Sí Partido Socialista Sí Y Partido Popular Sí Muy bien Pues se aprueba Por unanimidad Y muchísimas gracias Por todo Sí Un abrazo ya. La aldea de Otiñaro, Santa Cristina, ha tenido una historia peculiar, siempre a expensas de unos amos que la poblaron y despoblaron siguiendo sus intereses particulares y cuyos descendientes siguen ausentes, lejos, muy lejos. Habría que hacer algo, habría que hacer, levantarse un poco y coger e irse al pueblo y hacer como han hecho muchos otros, asentarse allí y decir de aquí no me muevo y de aquí no me muevo hasta que no me devuelvan lo que es mío. Es que fuimos todos unos maricones, le decía mi padre, fuimos todos unos maricones, le le decía que aquellos que establece mi padre, que aquellos estaban entonces muy encendidos y no podíamos hacerle cara, que le hacía cara. Que hombre, que no, que fuimos todos unos maricones, nosotros nos ponemos allí, no nos echan de allí. El dolor ya se produjo, el daño ya se produjo, pero precisamente las fórmulas para paliar ese dolor es sacarlo, hay que sacarlo a la luz. Y un ejemplo como el de Utiña viene de manifiesto por el dolor, porque fueron hechos muy graves lo que allí ocurrieron y nos pone de manifiesto que esa época histórica sigue siendo actual mientras que no hayan una reparación. Los colonos que les servían y trabajaron sus tierras, sufrieron las consecuencias de sus amenazas, sus abusos o caprichos. Pero hoy siguen aquí, esperando regresar a una tierra que siempre consideraron suya. Si pudiera recuperar, aunque me contara algo, las casas de mis abuelos, yo volvía a ese pueblo. Yo volvía, me iba allí con los años que tengo y levantaba las dos casas, o como mínimo una, para poder vivir allí, porque mi corazón está en Jaén, mi corazón está en Utiñar. Si yo hubiera Utiña restaurada y la hubiera arreglado eso en otras condiciones, como está hecho un montón de escombros, pues claro que me gustaría, no me gusta verlo y que me gustaría también poder ir allí libremente. Cuando yo llego a Utiña, yo digo, llegamos a la quinta maravilla del mundo, porque para mí es la quinta maravilla del mundo. Llevo a mis hijos, porque yo quiero que mis hijos conozcan lo que yo viví y yo quiero que ellos cojan los valores que yo cogí en aquella tierra. Donde quiera que nos vemos, nos damos un abrazo y nos alegramos un montón de vernos. Eso es lo que yo añoro más de Utiña, a mi Utiñero. Es extraña nuestra memoria, la forma en que las gentes y los lugares nos llaman a través del tiempo y del espacio, el modo en que somos capaces de reconocernos a nosotros mismos en el aroma de la hierba recién segada, en el tacto de una piedra, en la contemplación de una montaña. La esencia de lo que fuimos y de lo que fueron quienes llegaron antes. Tal vez la única herencia verdadera que podemos dejar a quienes vendrán después. Por eso hoy Utiñar es la memoria de una tierra libre, sin dueño, que reclama a sus hijos, a quienes tanto ha echado de menos. Mi padre cuando compró esto, nos puso una condición a mi hermano y a mí. Y es que esto siempre fuera de un rordal. Y además siempre lo repite. Pase lo que pase, que esto siempre sería de un rordal. Esto va a ser de mi nieto porque a mi nieto le encanta. Mi nieto vive aquí como un marqués. Mi nieto disfruta de su campo. Lo siento mucho, mucha alegría y estoy muy orgulloso. Yo voy a seguir aquí hasta que me muera. Los que son los tiñeros, ya que los tiñeros quedan muy pocos. Pero los que son los tiñeros, pues hombres se acuerdan de su tierra. Me gustaría. Volver a la tierra de mi antepasado. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.